Hola, ¿cómo están? Gracias por visitar el canal de Sergio Guerrero, el coleccionista. Y en esta ocasión vamos a hacer la revisión de una figura femenina de DC. Ya tenía rato encontrándomela en las tiendas y hasta que salió con las 3Bs. Buena, bonita y barata. La verdad es una figura que tiene muy buena historia, desde los Teen Titans hasta la serie de Justicia Joven. Sin más rollo, muchachos. Wonder Girl. Es una figura con una historia muy padre, que viene de muy buenas aventuras, con Teen Titans y Justicia Joven. ¿Y qué creen? ¿Les va a gustar? Y bueno, muchachos, aquí tenemos todavía en su empaque a la señorita Wonder Girl. En esta ocasión es la versión de los Teen Titans, que viene siendo después de lo que es la versión de Justicia Joven. Es una triple recomendación para la figura, para el personaje, también para las series Teen Titans y Justicia Joven. Bueno, serían cuatro recomendaciones. Y en esta ocasión vamos a ver la caja, a la cual ya le sacamos la buff. Obviamente, como ustedes saben, viene teniendo la buff del Doctor Psycho. Es una wave de solamente dos figuras, como podemos ver aquí en la parte de atrás. Esta es una figura que tiene una historia muy, muy padre. Esta es una figura que también tiene una historia muy padre. Y les va a gustar esa historia. Y aquí están solamente las dos piezas para armar a este muchachoncito. La verdad, está muy chiquita. Está bafo. Coletan con Ed, como se dice en la DC. Y miren, antes de ver cómo se siente esta figurota en mis manos, les voy a platicar una pequeña historia para que sepan más o menos y se ubiquen con esta versión de la Wonder Girl. Y sé que les va a gustar. Wonder Girl viene siendo un personaje ficticio de cómics publicado por DC Comics. La primera versión de Wonder Girl, al igual que lo ocurrido con Super Boy, fue una versión joven de la Wonder Woman. Mientras que la segunda y tercera versión, Donna Troy y Cassandra Sandmark, fueron protegidas por ella y participaron como miembros activos de los jóvenes titanes. Y una de ellas salió en Justicia Joven. Es una super serie que se las recomiendo. Primeramente, Diana Prince, que es la primera versión de Wonder Girl, fue simplemente como una versión adolescente del personaje adulto. Se considera oficialmente dentro del universo de DC. Donna Troy, que fue la segunda Wonder Girl, y apareció por primera vez en el lanzamiento de Jóvenes Titanes. Su origen fue cambiado en tres ocasiones. La primera versión de su origen contaba con que era una niña huérfana que perdió a sus padres en un incendio, la cual fue rescatada por la Mujer Maravilla, Wonder Woman original. Al no encontrar una familia para ella, la Wonder Woman, la Mujer Maravilla, la llevó a la Isla Paraíso, donde fue entrenada por las amazonas y se le concedieron poderes similares. Una versión posterior amplió la previa, la anterior, contando que Donna Troy sería una hermana gemela, creada por magia de la Mujer Maravilla, y que fue raptada por Dark Angel, el ángel oscuro, y condenada a vivir múltiples vidas trágicas. Una de ellas sería la que ya conocemos que salió del incendio del edificio. Otra versión contó, en cambio, que Donna Troy, así como otros seres de diversas razas del universo, fue rescatada de su muerte por los titanes del mito, titanes míticos, quienes la convertían en unas semillas y que, para devolverlas al mundo de los mortales, les quitaban sus recuerdos sobre su verdadera naturaleza y les creaban recuerdos falsos que no les hiciesen sentirse superiores, sino al mismo nivel que la gente a su alrededor. Y luego de ayudar a los jóvenes titanes, Wonder Girl recibió poderes divinos y cambió su nombre a Troya. Y también tenemos a Cassandra Sandsmark, también llamada Casey, y es la Wonder Girl más reciente y recibió sus poderes de Zeus, además de un lazo similar a la Wonder Woman de parte de Ares, y dicho lazo lo puede usar para contener a alguien, pero no tiene el poder de obligar a quien esté atrapado a decir la verdad. Como el de Diana. Otra referencia es que puede atacar a quien capturó en el lazo con un poderoso relámpago. Hasta ahí vamos bien. El primer equipo que formó fue parte de Justicia Joven, siendo los fundadores Robin 3, Impulso, Superboy, que es Conor Kent. También luego se le unió a Rode, que viene siendo su versión femenina, que fue reemplazada por Empress. Y después de ahí empezaron sus padrísimas aventuras. Cassandra se unió después a los jóvenes titanes cuando se reunió el nuevo grupo y comenzó una relación con Superboy. En esa relación, pues viene siendo la versión de Conor Kent. Y sin más rollo, muchachos, esta es la versión de esta muchachona. Viene siendo la última que les estoy comentando de Casey. Y ahora vamos a ver cómo se siente esta figura ya en mis muchachonas manos. Y aquí tenemos ya fuera de su empaque a esta muchachona que viene siendo la Wonder Girl. La cual es una figura que tiene muy bonitas líneas. Está muy padre esta figura. Y pues la verdad está muy, muy, muy recomendable. Principalmente por sus acabados y colores muy padres, muy bonitos. Miren, aquí podemos ver que tiene el cabello rubio porque pues obviamente la Wonder Girl, las primeras que salieron, salieron con el cabello negro. Pero pues ya esta es una versión de la protegida, de la Mujer Maravilla. Y miren qué padre traje. Es el padre traje, el top rojo con el pantalón rojo con sus estrellas. Muy bonitas líneas femeninas. Obviamente, pues aquí es de color rojo. Aquí el color negro, negro brillante. La cuerda, en vez de ser un accesorio, pues el lazo mágico viene siendo una parte pegada de plástico flexible pegada a lo que es la cintura. Aquí también podemos ver que tiene sus brazaletes con sus estrellas. Aquí un poquito chorreada la pintura amarilla en esta pieza. Y el pelo, que es de un color, pues igual, de color amarillo, rubio, obviamente sin manejar ningún solo sombreado. El sombreado que se le vea solamente es la sombra que da al momento de que le pega la luz y se forma pues unas partecitas oscuras. Aquí está su diadema para agarrarse el pelo y en sí es una figura que está muy bonita. Voy a hacer un acercamiento aquí a la cara para que vean qué bonito trabajo, muy apegado al cómic. Eso sí, muy apegado al cómic y está muy bonita esta figura. Y ahora vamos a ver cómo se siente en sus articulaciones. De entrada a la cabeza está montada en una boy joint y pues puede hacer tantito para abajo, tantito para arriba hasta donde el cabello se lo permite, pero se lo pongo así de perfil. Puede hacer el movimiento de 360 grados y un poquito hacia los lados. El cabello es medianamente flexible, obviamente es muy plano. Si estuviera un poquito más gordo pues ya no lo pudiera doblar así con esta facilidad. El hombro tiene unión de clavo con disco el cual le permite hacer el giro de 360 grados y levantarlo hasta acá. Muy buen rango. En el bisopotrice puede hacer el giro de 360 grados. Tiene una unión de disco y de clavo aquí en el codo lo cual le permite hacer un giro de 360 grados y alcanzar los 90 y ponerlo recto aquí el brazo. En las manos tiene solamente la unión de clavo el cual le permite hacer el giro de 360 grados hasta ahí. Y el otro brazo es igual. En el torso para poderle dar más prioridad a lo que es la figura que tiene esta muchachona es una figura muy bonita muy apegada a la serie de Justicia Joven se las vuelvo a recomendar John Justice se las súper recomiendo de principio a fin. Miren en la cintura no maneja ninguna articulación en el torso si maneja una articulación sencilla de giro pero solamente por su forma ovalada miren aquí está delgadita aquí es un poquito más gruesa y obviamente solamente puede girar hasta acá y hasta acá solamente son 45 grados de giro que maneja no lo puede hacer ni para abajo ni para arriba solamente es este giro hasta ahí nada más se mueve esta muchachona la pierna maneja una articulación de clavo con un disquito aquí un tornillo lo cual le permite hacer este súper buen split y manejarlo así hacia adelante y así hacia atrás es todo lo que hace y en el muslo en la parte de abajo porque las Marvel tienen la articulación aquí arriba estas figuras de Mattel las tienen aquí abajo miren hace el giro de 360 grados el cual se ve muy bien aquí en unión sencilla en la rodilla hace esta muy buena flexión y en el tobillo solamente es una unión de disco que hace esta punta y este talón con sus tacones y esto es todo lo que se mueve esta muchachona la cual es una figura súper recomendada súper bonita y para los fans de DC y principalmente los de la serie de Justicia Joven más que de Teen Titans en Justicia Joven se luceó mucho esta muchachona es una serie para niños arriba de 12 años la verdad porque maneja temáticas ya de gente grande de amor de desamor de traición y todo ese tipo de cosas dentro del rollo de superhéroes es una figura que tiene muy buen peso en esa serie y se las recomiendo muchísimo ella es Wonder Girl y aquí a un ladito les voy a poner a la mujer maravilla para que vean que padre se ven las figuras y de estas dos de esta mini wave sacarán al Dr. Psycho que viene siendo en otra revisión y aquí les voy a poner a la mujer maravilla en su versión un poquito más clásica la cual es una figura irresistible para mí de no ponerla y por qué no vamos a poner aquí también de DC a la mera mera aquí la vamos a poner recargadita para que vean que las figuras de DC también se defienden y tienen figuras que valen muchísimo la pena y también de Marvel vamos a poner aquí a otra muchachona que viene siendo la actriz Lupita Nyong'o que miren que bonita se ve muy buen trabajo para que vean que Marvel no se queda atrás pero estas están más estas están más al rollo del cine estas están más al rollo del cómic y esta es más que nada la versión cinematográfica de la película de Black Panther pues es la señorita Lupita Nyong'o muy padre figura también y de Marvel vamos a poner aquí a la señorita Jones Jessica Jones y por qué no vamos a poner aquí a la hija de Ciclope para que vean que padres se ven y ahora sí muchachos aquí tenemos de aquí para acá tenemos a Marvel muy bonitas concursantes y aquí tenemos a las de DC para que vean que cada una sin querer comparar ni hacer más una que otra la verdad cada una tiene su no se queje que se yo que vale mucho la pena tenerlas en esta ocasión la reina de la fiesta viene siendo esa señorita que viene siendo la Wonder Girl por sus colores se distingue muy bien de las demás y pues les recomiendo cuando la vean que la tengan y principalmente que la vean en la serie para que le agarren más valor a lo que es la figura aprovechando que está buena bonita y barata las tres B's en esta ocasión Wonder Girl les dije que les iba a gustar de momento esto fue todo espero que te haya gustado mucho la revisión de esta figura es una figura que vale muchísimo la pena se las recomiendo y principalmente o aparte de la figura en sí les recomiendo mucho que vean sus aventuras como ustedes saben esta figura ya tiene diferentes historias de nacimiento todavía unas son de canon otras todavía están en proyecto pero pues en sí a diferencia del cómic las que están agarrando más fuerza vienen siendo las de las caricaturas de televisión obviamente valen mucho la pena y pues principalmente antes que Teen Titans son las de Justicia Joven es una serie muy padre que está agarrando mucha fuerza y pues le está dando mucha personalidad mucha historia de fondo a este personaje y a otros más y si quieres seguir viendo más videos como estos por favor deja tus comentarios abajo activa la campanita suscríbete comparte y da like y muchas gracias a todos los valientes que se siguen subiendo a mi tren del coleccionismo un abrazo a todos ustedes y ánimo les dije que les iba a gustar y